Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas, con el permiso de la mesa directiva y el público que aquí nos acompaña, a quienes me estén en redes. Me dirijo en este honorable pleno a todos los solidarenses quienes hace un año y medio me dieron su confianza para que los representara en este poder legislativo, lugar donde hemos podido trabajar juntos para combatir diversas problemáticas que nuestro querido municipio ha experimentado en estos casi tres años. Hoy, solidaridad presenta momentos difíciles propiciados por sus actuales autoridades municipales que han hecho de su poder el monumento a la corrupción y la impunidad. Desde el primer día de mi mandato como legisladora, fui denunciando permanentemente los actos viciosos de corrupción que se iban encadenando con toda la impunidad que la familia Beristain fue construyendo. Tenemos la remodelación de la quinta avenida, la inseguridad, el desempleo, los servicios públicos deficientes, todo lo que ustedes ya saben. Por tal motivo, he tomado la decisión de pedir licencia en este honorable congreso para buscar competir por la presidencia municipal de solidaridad y poner fin a esta lamentable situación que vive nuestro municipio. Hoy, solidaridad necesita el trabajo de una comunidad participativa y unida para enfrentar los desafíos que vienen. Comunidad, mi comunidad, solidaridad, de la que me siento orgullosa por tratarse de personas de trabajo y esfuerzo y quienes se merecen una verdadera calidad de vida. Este sentimiento lo hago con la decisión de que también juntos, como hace un año y medio, vamos a salir triunfantes. Agradezco a todo mi equipo de colaboradores, al personal del Congreso y, sobre todo, a mis compañeros diputados y diputadas por todo su apoyo, por todos los días de trabajo y aprendizaje que hemos transitado juntos. La democracia se fortalece debatiendo, poniéndonos de acuerdo en los propios disensos y así lo he sentido en todo este tiempo. Hay mucho por hacer para reencauzar a solidaridad por el camino que lo distinguió como el municipio más próspero, ordenado y, sobre todo, un municipio que siempre se destacó por su crecimiento en toda América Latina. No podemos regalar más su futuro en manos de quienes solamente ven por su propio beneficio. Muchas gracias a todos ustedes por todo su apoyo, por todo su respaldo. Les deseo lo mejor y estaré muy pendiente de los trabajos legislativos que ustedes hacen porque a todos como ciudadanos nos compete saber todas las reformas que se puedan dar siempre en beneficio de Quintana Roo. Muchas gracias.